Hola, hoy vamos a hablar sobre la ley de Hesse. Germain Henry Hesse fue un químico y médico suizo que vivió entre los años 1802 y 1850 y que en 1840 formuló la ley de Hesse. La ley de Hesse nos dice que si una serie de reactivos reaccionan para dar una serie de productos, el calor de reacción liberado o absorbido es independiente del número de tapas. Ahora, así nos suena muy claro, así que vamos a ir explicando esta ley por parte. Primero vamos a entender a qué se refiere con calor de reacción. El calor de reacción está relacionado con la entalpía. La entalpía viene del griego entalpien, que significa talentar. La entalpía nos dice cuánto calor es cedido o ganado en una reacción química. Y la entalpía total de una reacción va a ser la suma del calor de todos los productos menos el de todos los reactantes, para darnos el calor total de la reacción. En segundo lugar, tenemos que entender a qué se refiere con que sea independiente del número de tapas. Si miramos, por ejemplo, una serie de reacciones químicas, como las que vemos a continuación, podremos ver de que podemos eliminar algunos reactantes con algunos productos, ya que como estos se encuentran a ambos lados de la reacción, se pueden neutralizar. Esto lo podemos hacer tanto para F como para C. Ahora, si sumamos hacia abajo, tanto los reactantes como los productos, podemos ver que para que se forme H, en realidad tenemos que hacer reaccionar A más B más B más G. Y el calor que se necesita para llevar a cabo esta reacción va a ser igual a la suma de las entalpías de cada una de estas reacciones por separado. Es decir, será igual a la suma de X más Y más Z. Y este calor va a ser igual a que si desviéramos cada una de estas reacciones por separado. Esto lo vamos a entender mucho mejor mediante un ejemplo. Existen tres reglas básicas de GES. La primera nos dice que si la ecuación es invertida, el signo de la entalpía se va a invertir. También nos dice que los coeficientes, si son multiplicados, también debemos multiplicar el valor de la entalpía por el mismo factor. También nos dice que si los coeficientes son divididos, debemos también dividir el valor de la entalpía por el mismo factor. Nuevamente, todas estas reglas las vamos a ver en el ejemplo a continuación. Nos dicen que para la siguiente reacción, entre dos carbonos de grafito más hidrógeno gaseoso, se transforma formando C2H2. Y nos pide calcular la variación de la entalpía a partir de las siguientes reacciones. La primera nos dice que el grafito reacciona con oxígeno para formar dióxido de carbono con una entalpía de menos 393,5 kJ por mol. La segunda nos dice que el hidrógeno reacciona con oxígeno para formar agua con una entalpía de menos 285,8 kJ por mol. La tercera nos dice que dos C2H2 reaccionan con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua con una liberación de calor de menos 2598,8 kJ. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es notar a qué lado se encuentran cada uno de los reactantes y los productos que nos piden en esta reacción. Por ejemplo, acá nos dicen que necesitamos dos grafitos. Tenemos que ver en esta ecuación está el grafito que está en el lado de los reactantes, reactantes, por lo tanto, está bien. Lo mismo para el hidrógeno. Lo vemos que está en esta parte y por lo tanto está correcto, pero el producto que queremos formar acá se encuentra como reactante y por lo tanto debemos darlo vuelto. Lo que hacemos es escribir la reacción en el otro sentido e invertir el signo. Acá es un signo menos, acá pasa un signo más. Ahora que tenemos esta reacción invertida, tenemos que fijarnos en la cantidad de moles que están presentes en la reacción que nos están pidiendo. En este caso nos dicen que son un mol de C2H2 y acá tenemos dos. Y por lo tanto tenemos que dividir el valor de la entalpía por dos. Esto nos da la siguiente ecuación ya que el valor nuevamente va a alterar a toda la ecuación. Por lo tanto, dividimos el 4 en 2, damos 2, dividimos el otro 2, damos 1, este nos queda en 1 y este nos queda en 2,5. Y también dividimos este valor en 2, lo que nos da 1299,4 kJ, que es la reacción que vamos a seguir utilizando. Luego tenemos que ver también esto para las otras reacciones. Vemos que en el caso del grafito, acá nos dicen que necesitamos dos moles, y acá tenemos solo uno. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es multiplicar esta reacción por dos. Lo que nos da que dos moles de grafito reaccionan con dos moles de oxígeno produciendo dos moles de CO2 y con una liberación de calor de 787 kJ por mol. Nuevamente, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Ahora podemos empezar a eliminar las cosas que se repiten a ambos lados de las ecuaciones. Podemos eliminar primero los dos dióxidos de carbono que se encuentran uno como producto en la ecuación A y el otro como reactante en la ecuación C. Luego podemos eliminar los átomos de oxígeno. Tenemos 2,5 átomos de oxígeno en los reactantes y a ver si sumamos los moles de A con los moles de B y también tenemos 2,5 moles en los productos. Por lo tanto, también se nos elimina. Y por último, podemos también sacar el agua donde a ambos lados tenemos un mol. Esto nos da, finalmente, que solo dos moles de grafito reaccionan con un mol de hidrógeno y nos produce un mol de C2H2. De igual manera, como ya tenemos todos los delta H corregidos que ya lo hicimos anteriormente, lo único que nos queda es sumar estos valores lo que nos da un total de 226,6 kJ por mol. Por lo que ya hemos solucionado nuestro ejercicio.